hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal está ahí soy beatlejuice bienvenidos a distant world 2 bienvenidos a este pedazo juego de estrategia espacial juego de estrategia ya sabéis 4x explora expande te explota todos los recursos y luego extermina para hacerte con toda la galaxia es un juego en el que yo bueno esta es la segunda entrega yo juego muchísimo a la primera hace 10 días ha ido la segunda entrega tened en cuenta que es un juego que está en una versión temprana una versión 1.0 no han vivido algunos algunas actualizaciones estos últimos días para arreglar algunos bugs y algunas cosas en el juego pero vamos no hay nada añadido es una versión totalmente vanilla y lo que intento y lo que trato ahora de traer aquí al canal es una serie de tutoriales para que los principiantes gente que no haya jugado al distant world 1 pueda iniciarse en el camino de este pedazo de juego porque es un juego que es muy gratificante cuando juegas y sabes jugar y saber lo que estás haciendo pero que como no lo sepas abruma muchísimo entonces este tutorial está dedicado a esas personas que quieren introducirse aquí en este juego y que nunca lo han hecho no voy a tratar temas avanzados voy a tratar temas de principiante y van a ser vídeos muy muy concretos para no hacerlos demasiado extensos porque mucha información en este juego abruma así que en este primer vídeo vamos a ver cómo poner a mover nuestra primera partida porque tiene muchas opciones que tenemos que tratar fácilmente le damos a esta game y bueno lo primero que tenemos aquí es cómo va a ser nuestra galaxia entonces podemos ponerla de la forma que queramos yo recomiendo para los principiantes que se ponga espiral o clusters variedado bueno una serie de cosas yo siempre recomiendo espiral luego ya podéis experimentar con otros tipos de con otros tipos de galaxias de formaciones galácticas dentro de que la cantidad de estrellas pues pondrías para empezar 700 en un site de 6 x 6 que está bien y bueno la nebula density a lo explico porque está este está primero de todo porque bueno 700 estrellas están bien están bien y para empezar también podríamos poner incluso más pequeño para ver pero están bien para empezar yo quiero acabar los juegos siempre entonces poner más estrellas significa que al final del juego la cosa se ralentiza muchísimo incluso puede llegar que puede llegar a tener problemas y vuestro equipo no es potente con lo cual si tenéis un equipo potente podéis ponerlo como queráis pues poner a 2000 con unos pedazos mundos de miedo pero tener en cuenta eso yo lo que quiero son acabar partidas entonces yo a mí entre 700 y 1000 para empezar 700 y 6 x 6 y luego podéis poner 1000 y 8 x 8 pero tenerlo en cuenta que con muchas estrellas y gas es muy grandes el juego al final se hace muy 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 pesado de llevar por una computadora hay gente que le encantan las galaxias inmensas y todo eso entonces que tener en cuenta eso y dentro de la densidad de la nebula pues bueno esa nebulosa hace como una especie de barrera para que no seamos fácilmente atacables desde cualquier punto también hace que nuestra salida del espacio y nuestra expansión sea un poco más con más difícil pero bueno entonces yo siempre lo dejaría entre esper y normal entonces yo para los principiantes lo dejarían normal aunque si queréis tener más opciones de expansión y también podéis ser mayormente atacados pues podéis poner un esper vamos en normal siguiente nuestro nuestro nivel de expansión este juego está concebido para empezar en un pro guard todo que se ha empezado con niveles de tecnología mayores desluce un poco el juego a mi juicio con lo cual vamos a empezar con siempre con expansión galaxy expansión pero guard toda no que no va a existir nadie ningún imperio que haya que tenga un nivel de tecnología mayor y nuestro nivel de tecnología va a ser pero guardan bien ahí no lo vamos a mover luego la agresión galáctica o que agresivo van a ser las razas con las que compartamos los imperios con los que compartamos la partida si ya tienes experiencia por lo en un estable si quieres algo challenging algo por un reto algo que te arrete por los chavos yo lo dejaría para empezar normal o en rectles en rectles está bien en cuanto a la dificultad todo que sea por debajo de extremo yo lo consideraría fácil pero porque es un jugador experimentado entonces si ponéis normal quizás vais avanzando en el juego ya cuando tengáis los conceptos adecuados se os va a hacer un poco aburrido yo lo dejaría en fácil ya directamente es tan difícil ya directamente para empezar ya no ni lo penséis y en cuanto a la velocidad de d de investigación si queréis que las investigaciones os dejen un pozo y os dejen una tecnología que podéis estar utilizando durante una parte del juego más grande podéis ponerlo en slow entonces cada ruptura de la rama de investigación pues te mantendrá más tiempo y no tendréis que estar haciendo tantos retrofit y tantas tantas mejoras en vuestras naves en vuestras estaciones para empezar si queréis ir más deprisa pues bueno podéis poner normal normal está bien también que queréis un poco más sosegado slow y luego dentro de el árbol de investigación tenemos dos opciones una que las tecnologías sean todos visibles y que veamos todo el árbol desde el principio lo cual para un principiante puede abrumar dices ostras dice bueno es un poco abrumado o podemos ponerlo esos que todos puestos sean visibles que es abrumador entonces yo voy a dejar para empezar en que para principiantes en que esos sean visibles los siguientes proyectos fácil y luego en tema de el camino de investigación si ponemos random research todos los caminos de investigación van a variar con lo cual las los juegos van a ser totalmente diferentes en cuanto a la experiencia de investigación para nosotros y siendo principiantes pues bueno fixe que está bien porque porque para nosotros va a ser lo mismo que es aleatorio que fixe no lo conocemos lo que sí que podemos hacer es cuando ya tengamos un poco experiencia poniendo el random y si queremos no ver cómo viene el árbol lo dejamos en que sólo sean visibles los proyectos siguientes o verlos todos desde el principio con lo cual veremos ese árbol random desde el primer momento y diremos bueno pues podemos seguir este camino que era diferente al de la anterior partida yo lo vamos a dejar en sólo que se ve sólo que se vean los siguientes proyectos de investigación y que sea fijo y luego permitirle el trading o el mercadeo de tecnología el comercio de tecnología yo quito porque yo no lo suelo hacer es un poco irrelevante para nosotros yo creo un poco irrelevante para el juego nuestro pero para la idea sí que puede ser relevante porque puede haber tradeo entre ellos se puede haber mercadeo de tecnologías y no me gusta mucho luego sí que es verdad que los espías van a robar muchísima tecnología entonces ahí por ahí vamos a tener también otro otro juego otro meta juego dentro de los piratas pues yo pondría que los piratas sean pues ni mucho ni poco el normal para empezar podéis poner poco si no queréis que os estén dando la brasa todo el rato al principio y somos principiantes y estamos un poco abrumados por toda la información normal está bien siempre y la fuerza podéis poner los que sean flojos ahora por ser nuestra primera nuestra primera partida pero bueno lo normal es ponerlos así en una fuerza normal y la proximidad yo en ninguna de las partidas ya seas principiante ya seas experimentado lo pondría nervy porque me parece un poco no me gusta me gusta demasiado cerca luego son al principio son un dolor los piratas y luego al final son como mosquitos o sea es un rollo pero son como mosquitos entonces a veréis está bien para cualquier juego tanto como principiante como experimentado yo creo bueno los experimentados ya habrán hecho ya habrán hecho sus cábalas y ya sabrán a lo que quieren jugar evidentemente me hablo de gente que tenga un poquito de experiencia y luego un respawn de piratas yo lo dejaría en completamente muertos y enterrados porque como empiezan a respanar al final va a ser como una cantidad de mosquitos dando vueltas por todas partes que nacen nada más que generarte pop-ups que si quieren tratan que si quieren tratados que si te piden dinero que no sé que se te va a llenar todo de pop-ups y va a ser un poco la muerte al final con lo cual está bien que los piratas que hayan aparecido permanezcan muertos y que no haya respawn si hubiera alguna forma de controlar el respawn y decir bueno pues que hubiera un poquito de respawn no estaría mal pero yo de momento lo dejaría así lo mismo pasa con las culturas con las criaturas espaciales vamos a poner unas pocas también puede ser normal voy a poner pocas y ya está incluso puedes puedes poner que no haya para que la exploración sea más gratificante y no te encuentres en un sector que exploras o en un mundo que exploras una criatura que te jode la colonización y te hace pues bueno llevar tu flota allí para destruirla pero bueno pocas está bien para que haya un poquito de inmersión dentro del espacio siguiente muy importante esta pestaña la prevalencia de la colonia que es la prevalencia de las colonias es la cantidad de mundos colonizables que vamos a encontrar encontrar entonces si ponemos muchos vamos a llegar al final con un imperio que va a tener 200 colonias que gestionar con lo cual no vamos a volver locos y podemos normal también vamos a estar cerca de ello con lo cual yo a mí me gusta podéis ponerlo normal para empezar también las dos normal podéis ponerlo así pero yo ya empezaría por raro tanto las colonias normales como las independientes porque porque no quiero un montón de mundos que colonizar porque no tiene un montón de colonias que gestionar pero bueno esto aquí vosotros sois libres yo voy a ponerlo en raro y las colonias independientes igual las colonias independientes son colonias que ya tienen población y que nosotros podemos colonizar ya sea por las buenas o por las malas son mejores que las colonias normales que las colonias que tenemos que colonizar nosotros porque conseguimos una tasa de retorno mucho más rápida siempre y cuando las colonicemos de manera pacífica con regalitos con diplomacia si vamos y las conquistamos pues las vamos a masacrar entonces va a ser pues bueno casi como una colonia normal una colonización desde cero entonces bueno yo también las pondría como raras raras así está bien dentro de la de la influencia de la colonia la influencia de colonia es ese halo esa especie de sombreado que aparece alrededor de nuestro imperio y que es como un poco nuestra influencia que va a ocurrir con esa influencia que si hay influencia de un imperio sobre un sistema otros imperios no van a poder construir sobre ese sistema salvo que estén en guerra con lo cual bueno de cien por cien pues bueno yo la pongo un poquito más grande para si tenemos un sector o un mundo conquistado alguno que esté muy cerca lo podamos conquistar sin que se nos meta ahí un un imperio otro imperio pero bueno también podéis ponerlo como queráis podéis ponerlo muy grande y coge mucha influencia al principio pero bueno está bien 125 y ahora la colonización el límite del rango límite de colonización qué significa esto significa a qué distancia podemos colonizar desde nuestra colonia más cercana esto está muy relacionado con la prevalencia si nosotros ponemos una prevalencia muy baja y en distancia muy corta vamos a tener un problema porque probablemente las colonias aparezcan en zonas cuya distancia no es colonizable tanto las independientes como las normales eso es un problema entonces yo mi recomendación la siguiente si ponemos una prevalencia normal que tengamos 200 como mínimo y tenemos una probabilencia rara muy rara que tengamos que pongamos con mucho 300 si podemos ver y rare podemos llegar incluso a 400 pero no lo recomiendo y para nada recomiendo poner distancias altas porque porque nos vamos a encontrar con colonizaciones que ha hecho la ya porque la ya es así nosotros somos de crecer más como un como una ola ya realmente poco a poco poco a poco no hacer colonias distantes entonces te puedes encontrar con que la ya te ha metido una colonia a una distancia de su salida inicial a tomar por culo y está un poco rompiendo el juego entonces yo así para que un poco la expansión sea pues eso de poco a poco poco a poco y progresiva que no te encuentres colonias a una distancia elevada de la zona de salida de los imperios también podríamos hacerlo jugar a nuestro favor pero si tú haces una colonia muy lejos va a ser muy difícil de proteger entonces a nosotros como humanos nos haga cuenta pero la ya piensa cualquier cosa se hace una colonia toma por culo y ya tienes que entrar en conflictos con ella porque te la ha puesto al lado cuando ella esté su zona inicial está pues bueno a tomar por culo entonces yo lo dejaría así siempre entre 200 300 y 400 ya ni ni casi lo recomiendo pero siempre relacionado con la prevalencia dentro de las razas tenemos diferentes tipos de razas unas son más equilibradas como los humanos otras son más militaristas como los multarenos boscara otras están más orientadas bueno a temas comerciales no voy a entrar en detalle con las razas simplemente vamos a poner nuestra nuestra parte inicial con los humanos que la raza más equilibrada ya cuando sean más experimentados podéis explorar las diferentes diferencias diferencias entre las razas y escoger a otra que os guste y que tenga otro estilo de juego diferente que tenga naves más cool más chulas porque los humanos van a tener unas naves normales y bueno o plantear otro tipo de partidas como una partida a más a machacar con los mortales como con los boscara y dentro de nuestro gobierno bueno podemos poner el nombre aquí en la bandera que más nos guste voy a poner una morada que me gusta el morado y dentro del gobierno pues lo más equilibrado es la república tenemos los gobiernos que son militares a tope como la dictadura militar y gobiernos más mixtos la monarquía tiende más hacia lo militar pero más mixto el feudalismo tiende también al militarismo la república es más parecida a la democracia lo más equilibrado para empezar democracia luego podéis explorar los diferentes tipos de gobierno evidentemente un gobierno militarista es mejor para partidas que vamos a empezar a tope con la guerra con buscar a por ejemplo pero vamos no lo no lo no lo pondría no empezaría por eso empezaría por democracia y ya está nuestra situación inicial pues bueno en nuestro home system tiene una serie de recursos una serie de cosas podemos poner que sean normales podemos bajar eso para que sea más desafiante el inicio o siendo nivel players nuevos jugadores nuevos vamos a ponerlo que sea un poquito mejor que normal que tengamos más recursos de lo normal en cuanto a expansión starting y text level pero guard tener en cuenta que si nuestro nivel de expansión es ya tenemos colonias y ya tenemos cosas tenemos que poner un nivel de tecnología mayor hemos dicho al principio que este juego está concebido para hacer cosas pero guard entonces dejamos todo en preguard starting pero guard nada de random evidentemente y nuestra salida podemos ponerlo en random yo no lo recomiendo para empezar porque porque el segundo donde aparezcamos así será difícil proteger también nuestro 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 imperio si nosotros nos ponemos en discores vamos a aparecer en el centro vamos a tener probablemente más rango de expansión porque vamos a poder patiéndose hacia cualquier rado pero también vamos a recibir ataques de todos lados y vamos a recibir desde muchos lados con lo cual yo recomiendo empezar en las regiones distantes far regions porque así podemos colonizar hacia el final del mapa hacer un imperio alrededor y pues bueno ya por lo menos tenemos una zona por la que sabemos que no nos van a atacar un lugar entonces yo para empezar empezar y así vamos a tener yo creo que suficientes mundos de colonización alrededor y bueno ya las siguientes partidas podemos meternos en el core o poner otros geometrías de de galaxia y hacer otro tipo de juegos pero para empezar yo lo pondría así sobre otros imperios no me voy a no me aliar aquí si ponemos que no hay autogeneración los podemos generar nosotros como queramos podemos ponerle lo que queramos de relación pero bueno para empezar que se autogeneren y así y así nos llevamos sorpresas y luego cantidad pues 12 está bien 12 para el nivel que hemos puesto está bien y luego en cuanto a las condiciones de victoria yo las dejo todas en on con el 75 por ciento tanto territorio population económica population población economía y las condiciones de victoria de las típicas de la de cada raza podéis quitar éstas y dejar sólo para que haya un que cada uno gane sólo con su tipo de victoria específica cada raza tiene un tipo de visto y específica el tema de que éstas de que esto se active en algún momento las condiciones de victoria no que estén desde el principio activas y luego el límite de ellas nada 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 quitarlo dejar que la partida fluya 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 y fluya y fluya que ya habrá momento de que cuando sea muy avanzada se que la sé o oye que sea o bueno otro tipo de cosas se haga tengamos un ordenador poco potente y se haga inamovible tenerlo en cuenta siempre eso cuando queréis la galaxia me reitero es importante y luego las historias por las historias yo creo que ahora en el en esta versión tan vanila tanto 1.0 están un poco deslucidas pero está bien que las tengamos desde el principio los las historias los eventos de historia tanto de la raza como de específicos de lo que sean en generales y luego los eventos de colonia si queremos yo lo voy a dejar puesto porque para que ocurran desastres desastres que ocurran pandemias como el cob y todo eso lo podemos quitar y andar más relajado yo lo voy a dejar puesto y nada con todo esto ya tendríamos un poco configurada nuestra partida veis que es denso el juego que tiene muchísimas cosas ya se ha dado mis pues eso lo que yo considero más importante las condiciones que yo considero más importantes y el setup que considero mejor para una una partida ya en el siguiente vídeo veremos un punto muy importante que es el de la automatización ya sólo nos quedaría darle a jugar y empezaríamos a jugar nada nada más que decir en este capítulo ya os he dicho que voy a tratar temas concretos espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido un poco los principiantes recuerda que esto está sobre todo orientado a principiantes y nada que en el siguiente episodio trataremos temas de automatización muchas gracias por llegar hasta el final nada que tengáis un día de puta madre hasta la vista